Bienvenidos a la comunidad de Transcend Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin, comparto mis trades en mercados apalancados y hablamos de FTX, que es lo que está pasando y como puede afectar a Binance, no os perdáis el vídeo de hoy Muchísimas gracias a todos los me gusta, a los nuevos suscriptores y a todos los que estáis haciendo trading en Bybit con el link que tenéis abajo en la descripción del vídeo Vamos a empezar primero de todo como está la situación ahora mismo del precio de Bitcoin y lo que podemos ver es que efectivamente nos entró a rebote, estamos aquí en el vídeo de ayer, nos entró a rebote el long pero parece que el precio de Bitcoin no tiene mucha fuerza, os avisaré si salgo de este trade, ahora mismo estoy un 2% positivo Si salgo de este trade os avisaré en el grupo de Telegram, ya lo he dicho Muy bien, vale, vamos a ver qué es lo siguiente, lo siguiente es que bueno, estamos cerca de fiestas Por lo tanto, tenemos que estar atentos a que no haya un movimiento grande en el mercado por cualquier noticia que nos puedan sacar ahora mismo y las vamos a revisar porque FTX puede ser muy interesante Bueno, aquí hay algunas líneas de tendencia que podríamos marcar, pero realmente yo lo que iría a buscar es que si va a aguantar este soporte que viene desde el 2018 Este soporte que hemos comentado ya en varias ocasiones, fijaos desde donde viene, desde el 2018 toda esta línea de soporte de aquí, vamos a ver si aguanta, porque si no aguanta ese soporte puede haber un movimiento extremo en los mercados cripto y eso sería bueno, porque nos podemos aprovechar de hacer un short potente Por lo tanto, una consideración o un tema a considerar sería poner un short por debajo del precio actual Dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis El punto de entrada, eso es lo que habrá que analizar porque es bastante complicado porque aquí tenemos un soporte bastante fuerte donde el precio ha rebotado pero vamos a ver con la noticia que vamos a explicar ahora de FTX cómo podría afectar eso a los mercados Entonces yo ahora mismo esta posición considero que este soporte es fuerte pero que está haciendo algo parecido a lo que hizo aquí o sea que nos puede llevar a una caída para tener un rebote Además tenemos aquí esta resistencia súper fuerte que también viene de hace meses esta de aquí y que nos puede llevar básicamente a un rebote fuerte en caso de que el mercado coja fuerza Bueno, vamos a repasar el mapa de liquidaciones rápidamente y vemos que ahí, ya sabéis que este es el precio actual Todo esto son liquidaciones de shorts y todo esto son liquidaciones de longs Lo he dicho al revés Todo esto son shorts Si el precio sube, liquida shorts y si todo esto baja, liquida longs Entonces hay una probabilidad de que el precio pueda bajar hasta los 16,700 en la siguiente parada sería 600, siguiente 580 para después los 373 Yo creo que se va a quedar por aquí en los 600 bajos Entonces, bueno, bueno eso quiere decir que ha habido un movimiento fuerte Han comprado 120 bitcoins pero me voy a poner aquí a 10 para que no se mueva tan rápido pero acaban de comprar por aquí 120 bitcoins ¡Pum! Compran 120 bitcoins ventan 83 bitcoins en una sola transacción Vale, vamos a ver Entonces, las noticias Noticias que quería comentar Vaya picotazo que acaba de pagar de pegar Y esto es lo que os quería comentar porque ese es el tema que puede hacer una caída fuerte en los mercados cripto Bueno, seguimos con un momento Bueno, 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 bueno Impresionante Pues hemos perdido ya el soporte Entonces, la noticia que os quería comentar Vamos a ver si de aquí rebota o sigue cayendo Porque la noticia que quería comentar es que la SEC Ya sabéis que el CEO de FTX lo están juzgando y la SEC ha definido que el token FTT es un security es como si fueran acciones Por lo tanto, eso implica una legislación diferente para tratar este tipo de token Con lo cual esto puede afectar a Binance porque ya sabéis que el token de FFT o sea el FFT token es el token de FTX Y ahí es donde empezaron todos los problemas porque lo usaron como colateral Pero lo que puede afectar al precio de cripto y he perdido ¿Dónde está el Telegram? No tengo el Telegram ahora Lo que podía afectar al tema de Binance es que fijaos Tenemos la misma situación exactamente con el token de Binance el BNB Entonces eso es del Telegram Pueden buscarlo aquí el Crypto Penguin hace pocas horas Fijaos que esto puede llevar a una presión regulatoria a el token de BNB Con lo cual eso podría hacer una caída brusca del precio de BNB Con lo cual estoy considerando hacer un short en BNB especialmente porque está en un soporte Fijaos que aquí hay como un rectángulo donde nos marca el soporte Por lo tanto voy a entrar con un short en BNB Lástima que ahora haya caído porque 2.41 Voy a entrar con short y lo que me gustaría ponerlo en la zona de los 2.42 A ver vamos a ver un segundo porque el mapa de liquidaciones esto es Binance BNB USDT Dejadme que lo actualice también un segundo Vale Binance se ha metido o sea Binance aquí estamos a punto de llegar a los 16.7.14 ya ha caído el precio entonces esa zona ya ha pasado vale perfecto entonces ahora la siguiente zona ahora a ver si rebota la alza o sigue bajando hasta los 6.84 ya ha llegado o sea ya estamos en esta zona aún podría bajar a los 5.96 Bueno lo vamos a ver en los siguientes momentos pero este trade ahora mismo ya no puedo salir del 2% que tenía positivo así que de momento me voy a esperar con la esperanza de que me robote dentro de esta zona de de stop loss pero lo que sí voy a hacer es un short al al BNB vale BNB de hecho estoy valorando ahora mismo en tiempo real de si lo compro ya directamente en esta en este precio claro que con las vacaciones de navidad no será tan fuerte la presión del precio en BNB pero por lo que pueda pasar quiero entrar a 2.41 podría entrar al mercado directamente lo que pasa es que tendremos probablemente un rebote ahora para recuperar un poco el precio a ver como se está acelerando no no todavía no se ha ah sí a un minuto ya se está recuperando bueno vamos a ver si recupera este soporte lo que no tiene muy buena pinta fijaos que aquí a un minuto Bitcoin bueno bueno todavía sigue bajando a ver si va a ser eso esa noticia la que va a hacer que tenga una caída al precio Bitcoin bueno tengo que relajarme no me tengo que dejar llevar por las emociones es un buen precio de entrada no porque está el RSI bajo a un minuto estamos cerca de 30 entonces me tendría que esperar un poco o bien subirlo a esta zona de aquí los 2.42 vale pues lo voy a entrar a 2.42 short 2.42 en B&B me voy a ir a orden by value y le voy a poner 100 dólares a 10x y sin take profit o stop loss le voy a entrar a 200 a ver si me llega a este punto de aquí para que me suba un poco el RSI el siguiente punto de entrada sería aquí a los 2.45 pero claro me pregunto yo si a los 2.45 los 2.45 a ver podría llegar hasta los 51 lo que va a llegar en esta pasada o va a haber ya alguna noticia porque todavía tenemos mañana viernes va a haber mañana una noticia de que van a hacerle algo a Binance o no aquí está la cuestión aquí está la cuestión porque dependiendo de eso lo metería aquí el trade o en esta zona de aquí con lo cual ganaría un 1.85 que sería 10x un 18% que esa zona me serviría como soporte bueno esto es lo que tiene el trading que a veces hay que hacer decisiones rápidas esta baja del precio me ha dejado me ha cargado de emociones y me puede hacer un trade no correcto bueno lo vamos a meter yo creo que ya 2.41 es que no me fío que baje ahora el precio el RSI realmente está súper bajo ahora mismo bueno bueno tendría que tener un rebote ya o sea lo más probable es que tengamos un rebote ahora del precio por lo tanto 2.42 es difícil porque si ahora hay una caída fuerte eso me fastidiaría pero yo creo que me podría esperar hasta los 2.42 que sería o vamos a ponerle 2.41 para 0.36 2.41 80 es que está el RSI ya muy bajo tendría que venga va vamos a ponerle 2.41 80 por si se empieza mover ahora al mercado entro con mil dólares en mercado que son 100 de entrada vale y le voy a poner un shorts a 2.41 8 dentro a ver si consigo que llegue ahí el precio o ya se nos cae a ver yo creo que no puede caer mucho más porque el RSI está abajo a un minuto parece que el precio está volviendo a subir lo voy a dejar a 2.41 8 y si me entra me entra y si no pues no que no vamos a hacer eso es el trading bueno bueno parece que le está costando increíble porque el RSI 14 a un minuto está bastante bajo y parece que no puede el precio cuánto me queda de tiempo de vídeo 11 minutos es que parece que no tiene fuerza yo creo que 2.41 8 está bien porque nunca se sabe puedes entrar en esa posición y después que pego un subidón yo creo que 2.41 8 es razonable esperarme que suba un 0.3 y ahí ya le entro que algunos diréis si porque no te subes un poco más al soporte porque quiero entrar en corto en B&B porque hoy tenemos que es a ver que día estamos en estamos en jueves que debe ser por la mañana en Estados Unidos ¿no? o sea quedan 2 días y acaba de salir ya la noticia eso de que la SEC lo ha dicho que es un security sí lo voy a dejar 2.41 8 que aunque sea que a lo mejor lo podría comprar un poco más alto entra un poco más alto pero prefiero entrar ya y como el capital tampoco es muy grande que son 100 dólares pues estoy bien entonces para el tema de 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 bitcoin el trade que tengo aquí este que podría hacer nada de momento lo voy a dejar aquí puede ser yo creo que puede llegar a subir hasta los 17 17 100 que yo creo que lo tenía ¿a cuánto lo tenía? 17 sea los 17 16 9 84 vamos a esperar a ver si rebota si no hay bueno bueno fijaos el picotazo que hay aquí del RSI impresionante entonces sí lo voy a dejar así de momento con el riesgo de eso de que ahora el mercado cripto tenga un colapso importante por el tema de DFTX vamos a ver cómo evoluciona el tema yo de momento voy a entrar en short a a BNB que está a punto de cogerlo ya 3 2 1 casi ya lo tiene bueno lo veremos en las próximas horas si lo consigue entrar o no os iré informando en el grupo de Telegram si todavía no tenéis vosotros Bybit y queréis utilizar el exchange y entrar en corto o en largo lo que os apetezca ir a la descripción del vídeo y ahí tenéis en cualquier vídeo y ahí tenéis el link donde podéis suscribiros con el link de la comunidad a Bybit y tenéis 5.030 dólares en premios además no hace falta pasaporte 30 segundos o menos y ya podéis empezar a hacer trades y además si queréis estar informados de lo que va pasando en el grupo de Telegram que tenemos todos los compañeros están aquí compartiendo las noticias sus trades sus alegrías sus penas y toda la información de traders que hacen trades porque aquí compartimos nuestros trades entonces fijaos los compañeros que aquí están mostrando todos sus trades y eso pues nos vemos en el grupo de Telegram ya no me enrollo más porque ahora estoy así un poco emocional con eso del B&B a ver si que no me lo quiero perder y espero que me entre el trade bueno os diré en el grupo de Telegram si al final he metido un trade antes del 241.8 o no muchísima suerte a todos con vuestros trades porque ya vemos que cuando más personas estén distraídas con vacaciones o las navidades o lo que sea es cuando más bestias se puede mover el mercado los markets se aprovechan así que mucha suerte a todos con vuestros trades salud amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo gracias